Bueno, vamos a dar inicio a la ponencia, pero antes de ello voy a presentar a nuestra ponente. Ella es Karina Salgado Alonso, ella es de México, originaria del estado de Guerrero. Tiene formación en enfermería y especialidad en enfermería perinatal, con más de 20 años de experiencia como enfermera en el segundo nivel de atención. Y tres años como partera profesional. Es egresada de la Universidad Autónoma del estado de Guerrero y la UNAM en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. También es afiliada a la Asociación Mexicana de Parteras. Tiene diversas certificaciones como el Advanced Life Support in Obstetrics, el RCP neonatal. Está actualmente laborando en dos instituciones de salud, como son la unidad de partería Alameda Chilpancingo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. A Karina le motiva y le emociona el poder acompañar y ayudar a las mujeres en el trabajo y atención de parto, ya que son el centro de atención y merecen un trato digno y respetuoso. El parto es un acto de amor. Voy a darle ahora la presentación a Karina para que pueda iniciar. Muy bien, Karina, ¿me escuchas? Tienes ya la presentación ahora. Puedes comenzar con tu presentación, pero tendrías que quitar la opción de silencio porque estás en silencio ahora. Hola, hola. En la atención sostenible del parto respetado. Tenemos una introducción. Para poder hablar de estas habitaciones LPR, les voy a hablar un poquito de historia, un poquito de introducción. Bueno, el gobierno del estado de Guerrero, el licenciado Héctor Astudillo Flores, en el año 2015, a él le preocupa la razón de muerte materna, ya que el resultado en ese año fue muy elevado. Estamos hablando de 58.5% de muertes maternas. Pues, al ver estos números elevados, le indica al secretario de salud, al doctor Carlos de la Peña Pintos, que cuáles eran las causas de tantas muertes maternas en nuestro estado. Se inicia una revisión y se encuentra que las primeras causas de muerte materna en nuestro estado eran hemorragias obstétricas, estados hipertensivos del embarazo y sepsis maternas. Y además, que el 60% de los partos eran atendidos por parteras tradicionales en zonas muy alejadas, donde no hay ningún centro de salud. La voluntad política del estado permitió fortalecer la estrategia de partería profesional con la inserción de parteras profesionales en las comunidades rurales del estado. Pues, nuestro estado ya contaba con una escuela de parteras técnicas profesionales que se encuentra en Tlapa de Comunfor. Además de esto, en la capital del estado, Chirpancingo Guerrero, se encontraba el posgrado de enfermería perinatal. Al tener estas dos opciones, pues, era necesario formar una unidad donde las parteras y los médicos trabajaran en conjunto para prevenir la muerte materna. Y además de todo esto, que fuera basada en derechos humanos, en respeto, y en todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La unidad de partería Alameda Chirpancingo se encuentra ubicada en la capital del estado de Guerrero. Es la primer unidad modelo a nivel estado y se puede decir que nacional, donde se aperturó el día 18 de diciembre del 2017. Esta unidad cuenta con servicios como pre-consulta, consulta pre-natal, triage obstétrico, psicoprofilaxis, unidad al nacimiento, lactario, tamiz metabólico, estimulación temprana, servicio de ultrasonido y un temazcal para cierre de caderas para las mujeres puérperas. Y también con las habitaciones LPR. El modelo de atención de la unidad de partería Alameda es intercultural, respetuosa y segura. Cuenta con un gran equipo multidisciplinario conformado por parteras profesionales, personal de enfermería, médicos generales y especialistas ginecostetras. La práctica de la partería permite generar espacios valiosos de atención respetuosa y de calidad para las mujeres durante su vida sexual y reproductiva, en especial antes, durante y después del embarazo. La Organización Mundial de la Salud asegura que la creciente medicalización de los nacimientos genera daños, que el parto debe ser tratado como un proceso natural con la madre en el centro, que es la que toma decisiones y solo recomienda intervenir al personal de salud cuando haya complicaciones. Está demostrado que la partería genera beneficios sociales. Además, el de ser un promotor de la equidad y género. Las parteras son capaces de generar impacto exponencial, no solo en la satisfacción de la salud de la madre a largo plazo, sino también en la vida y bienestar y desarrollo del recién nacido, con la participación activa del padre. Voy a hablar de los antecedentes de la implementación de las unidades LPR, cómo nacen estas habitaciones en nuestra unidad. La unidad de partería participó en un proyecto para obtención de recursos a nivel república. Este proyecto se generó por un movimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud. que estuvieron en una convocatoria o lanzan una convocatoria para que todas las unidades de salud que estuvieran ya desarrollando los servicios de partería en México podían participar por un premio en especies para equipar estas unidades. Son 25 entidades que participan. De esas 25 entidades quedan 11. de esas 11 entidades, Guerrero, el estado de Guerrero, queda en segundo lugar. Este proyecto fue por la directora de la unidad de partería Lamed, la doctora América Alarcón, Ginecostetra, y la jefa de partería y enfermería, la licenciada Sandra Blanco, donde ellas ya tienen esta visión de cómo desarrollar la partería. Entonces, el proyecto de implementación de ejercicio de la partería profesional en el sector público gana este premio, donde les dan 1.500.000, la cual quedó en 900 y tanto porque lo demás fue donado a otro estado. Este proyecto ganado, la donación la hizo la Organización Mundial de la Salud y la Fundación Macarto. Ellas ya tienen cinco objetivos en este proyecto que se llevaron a cabo. El primer objetivo fue capacitación a médicos, parteras, enfermeras, en atención materna y perinatal, en atención respetada y segura e intercultural. Y no tan solo nada más fue la capacitación para el personal de esa clínica, sino también capacitaron a las parteras tradicionales de la región. El segundo objetivo fue la nivelación de sueldo que fueron para 10 parteras de la unidad de partería, donde ellas recibieron apoyo económico. El tercer objetivo fue equipamiento de una sala de psicoprofilaxis, tanto en estructura como en todo el material para la implementación. El cuarto objetivo son las habitaciones LPR en todo su equipamiento. El quinto objetivo fue la publicidad para la clínica que se diera a conocer en todo el estado y a nivel local. Bueno, vamos a hablar de las habitaciones LPR. Estas habitaciones LPR tienen sus siglas, que es L de labor, P de parto y R de recuperación. pues son espacios donde se da una atención individualizada de calidad y de respeto de los derechos humanos y reproductivos de la mujer gestante. Bueno, estos espacios, cada mujer que ingresa es nada más para ir, y cada mujer que ingresa en trabajo de parto. ¿Qué objetivos tienen estas habitaciones? Pues brindar una atención en forma personalizada por un equipo multidisciplinario con enfoque seguro, respetuoso e intercultural. También reciben evidenciar los beneficios de implementación individualizada de las salas LPR en las unidades hospitalarias. Bueno, en estas habitaciones se priorizan las necesidades de la mujer gestante y se reconoce a los padres como los protagonistas del proceso. Asimismo, el personal de salud realiza mínimas intervenciones. Aquí es donde se involucra a la pareja, a la familia en el nacimiento del bebé. en este lugar la gestante es asistida por las parteras o demás personal de salud y puede estar acompañada permanentemente de la pareja o el familiar que la embarazada decida. Para cada mujer que se encuentra en trabajo de parto se destina una habitación LPR que cuenta con las condiciones para el trabajo de parto y recuperación. ¿Qué beneficios nos dan estas habitaciones? Bueno, estas habitaciones del LPR que es labor, parte y recuperación contienen una variedad de estímulos sensoriales y muebles diseñados para promover sentimientos de calma, control y libertad de movimiento a la mujer. Además, los muebles son de madera. Se dice que la madera a la mujer le genera tranquilidad porque es algo natural. Además, se da una atención de calidad y privada. Se promueve el bienestar y se minimiza el dolor de las contracciones uterinas por medio de medidas no farmacológicas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué beneficios tenemos para la familia y la madre con estas habitaciones? Se priorizan las necesidades de la mujer gestante, se reconoce a los padres como los protagonistas del proceso. Además, involucra a la familia en el nacimiento del bebé y también tenemos beneficios para la madre que está en trabajo de parto. Uno de los beneficios que tenemos es que podemos duchar a la mujer en esas alas con agua tibia ya que el agua tibia estimula las contracciones uterinas, la circulación sanguínea disminuye el dolor lumbar y provee una relajación que favorece la dilatación cervical. El beneficio de la ducha se atribuye al aumento de la producción de endorfinas y por ende tenemos un relajamiento muscular así es que nosotros no vamos a tener partos estacionarios para nada. Tenemos un ambiente agradable con aromas y música de acuerdo al gusto de cada mujer. También hay libertad de movimiento para la mujer y puede asumir posiciones diferentes proporciona una mayor comodidad y relajación. Además, ella busca la posición más favorable para ella. También en estas salas les damos un masaje corporal ya que estos son asociados a experiencias positivas para la mujer y proporciona una sensación de atención y asistencia además de que libera endorfinas. Evitas complicaciones en el trabajo de parto. El ámbito de privacidad permite la evolución natural del trabajo de parto. le das una seguridad y empoderamiento a la mujer. Se siente apoyada durante el trabajo de parto y sobre todo que hay una gran reducción de complicaciones de hemorragias obstétricas. ¿Qué aplicaciones nos recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud? Pues ella nos recomienda y nos dice muy claro que debemos de dejar consumir líquidos claros y alimentos blandos a tolerancia a esa mujer que está en trabajo de parto. Además que después del nacimiento debe de haber un apego inmediato y esto va a favorecer a la lactancia materna que es la mejor alimentación para el bebé en estos días o meses de vida. ¿Qué más? Pues todo esto le refuerza el vínculo de madre e hijo se hace contacto piel a piel donde se le da una seguridad al bebé. ¿Qué más? Pues tenemos el corte tardío de cordón umbilical ya que sabemos que esto con el corte tardío de cordón umbilical le evitamos anemia durante los primeros cinco años de vida a ese bebé. ¿Qué tengo yo de conclusiones? Bueno, la implementación de estos espacios es sostenible para los sistemas de salud pues puesto que con una intervención mínima se reduce el índice de cesáreas y mejora los resultados obstétricos y perinactales. ¿Qué más? Pues el parto debe de ser atendido teniendo en cuenta las singularidades y la autonomía de cada mujer evitando intervenciones rutinarias y mejorando el vínculo entre ellas el bebé la familia y el personal de salud. Debemos de ser muy respetuosos en sus derechos ya que las mujeres son las protagonistas de su parto no somos nosotros personal de salud son ellas las protagonistas de su parte y así evitamos complicaciones y secuelas de muertes maternas. Se debe seguir luchando contra las barreras estructurales como las condiciones físicas de espacios y las rutinas de los hospitales y no nada más eso debemos luchar por las actitudes y los comportamientos de los profesionales de la salud que ellos también dificultan dar una atención de calidad a la mujer. Por esto es todo este es mi tema gracias. Karina muy bien excelente excelente lo que nos nos has compartido y como decía Susana igual este el BDM comparte estos tipos de proyectos que tienen éxito para que en este tipo de conferencias podamos saber de ello y también poder ser punto de partida como decía Susana para implementar o dar ideas en nuestros centros de salud o en el lugar donde laboramos Juliana igual nos decía también que tu trabajo es una labor muy importante con todos los objetivos que tienen estas salas en beneficio de la mujer su familia y la comunidad en general para darles un parto respetado qué es lo que ellas necesitan ahora vamos a pasar para la sesión de preguntas muy bien no sé si por ahí tengan algunas preguntas que hacer a la ponente por ahí había visto una pregunta Karina y nos decían puedes sacar igual tu audio para poder conversar y puedas responder a las preguntas mencionar perfecto muy bien te escucho nos mencionaban habías mostrado una foto de cómo era la habitación nos preguntaban si es que todas las salas tenían ese acondicionamiento no en este proyecto se ganaron para cuatro salas las cuatro salas están igual equipadas muy bien son cuatro salas entonces que tienen la misma para 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 pero para mí a lo mejor muchas pero muy buenas para dar una atención de calidad a la mujer claro claro yo tengo una pregunta cuál ha sido en todo este tiempo que vienes ya manejando estas salas cuál ha sido qué es lo que tú has notado cuál ha sido el impacto que has visto en la pareja no estando presente en el parto de su pareja no entonces no sé si nos pudieras compartir un poco más de ello sí claro mira aquí en la unidad como la mayoría de las mujeres prefieren a sus parejas viven una experiencia respetada al nacimiento muchos varones muchas parejas han externado la equidad de género al pedir una vasectomía posterior al observar el poder de la mujer en el parto hasta el 2019 la unidad de partería ahí en esa unidad se hicieron 43 vasectomías entonces si es un impacto que hay en las parejas sobre todo que dejarlos vivir ese momento de amor y que valoren más a sus parejas los señores claro eso lo que mencionas es muy importante definitivamente yo por ejemplo bueno yo soy obstetra peruana hice prácticas y trabajé un tiempo en Perú ahora vivo en Australia y eso es lo que he visto la gran diferencia de la atención que se da en ciertos hospitales no hay esa privacidad que la mujer necesita como lo están haciendo en el área donde trabajas en tener esas áreas privadas la cual si hay aquí en Australia todas las habitaciones son los hospitales son solo para un parto se incluye la pareja y también otra persona que pueda dar un soporte extra a la mujer durante su parto y que hace una gran diferencia y puedes ver también que definitivamente las intervenciones disminuyen como lo habías mencionado en tu ponencia tenemos otras otras preguntas igual por ejemplo Miriam nos decía cuántos partos anualmente se atienden en tu centro en el centro donde la huerta bueno hasta ahorita hemos atendido más de 1300 partos han sido como de 350 a 450 partos eutósicos y respetados todos claro por año claro teníamos otra pregunta igual que nos decía Julia cómo se aplica el tema temazcal durante el parto o en esa habitación y a ver si nos pudieras explicar igual un poco de qué es lo que es el tema bueno el tema como nuestros ancestros lo utilizaban para las mujeres posterior al parto del puerperio ¿por qué? porque ellos decían que la cadera en el trabajo de parto se abre entonces nosotros tenemos que regresar esa cadera en su lugar y efectivamente nosotros aquí en la unidad de partería se hace en el puerperio para que cierre esa cadera es para eso claro eso también es algo muy lindo e importante igual poder traer ciertas prácticas antiguas que definitivamente tienen mucho valor ahora en la actualidad para el beneficio de la mujer por ahí también Silvia nos decía que en estas habitaciones se usa la esferodinamia si de hecho la tenemos ya que todo eso permite descansar a la mujer exactamente claro y algo mira por aquí tenemos una pregunta de Miriam que es muy buena pregunta Miriam ¿cuáles son los obstáculos que encontraron durante la implementación porque definitivamente si viene cierto es un concurso que se ganó hubo un dinero para poder invertir y tener estas cuatro habitaciones creo que en el transcurso ya que no todos los profesionales tenemos la idea de que la mujer debe ser quien lleve el trabajo de parto de hecho esto habrá traído ciertos obstáculos durante la implementación de estas habitaciones no sé si nos puedas compartir bueno tal vez no no fueron obstáculos para estas habitaciones ¿por qué? porque nuestros directivos la partera profesional jefa Sandra Blanco y la directora de la unidad la doctora América ellas ya ya tenían esa visión sobre sobre estas habitaciones entonces para nosotros nosotros o para ellas nunca hubo un obstáculo porque ellas ya tenían esa visión de estas habitaciones y sobre todo que ayudaba respetaba de acuerdo a como trabaja la clínica de una manera segura y respetuosa e intercultural entonces para ellas no hubo obstáculos e incluso ni para las mujeres ni para las mujeres al contrario es comodidad para ellas claro definitivamente yo creo que si los directivos de los centros hospitalarios clínicas en las cuales elaboramos tuvieran esa visión esa visión exacto de respetar el parto de darle regresarle el poder que le hemos quitado como profesionales de salud a las mujeres haría este gran este gran cambio de dar la facilidad más que todo para ir implementando cosas que ya sabemos que es evidencia científica están en muchos artículos así es así es muy interesante de verdad es muy bonito lo que nos has compartido creo que para todas obstetras parteras igual otros profesionales de la salud que están ahora conectados definitivamente esto nos da una idea igual de qué forma podríamos hacer ciertos cambios en nuestros centros de labores por aquí Silvia nos decía dice en caso hubiera alguna complicación durante el parto qué medidas se toman ella dice que es de por aquí dice en Argentina verdad y si hay de alguna manera previa se coloca alguna vía porque dice que en Argentina lo realizan así es sí como lo marca la Organización Mundial de la Salud solo intervenir cuando hay una complicación si si es de emergencia obstétrica un sangrado una hemorragia claro vamos a accesar una vía y tenemos otras habitaciones donde podemos intervenir pero sí solo intervenimos cuando hay complicaciones mientras no podemos intervenir claro muy bien creo que ya no tenemos más preguntas por acá entonces vamos a finalizar con con la ponencia a ver creo a ver por aquí dice María vamos a responder esta última pregunta dice María dice utilizan algún tipo de anestesias en gestantes con parte de tóxico para aliviar el dolor muy buena pregunta no 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 utilizamos más que puras medidas no farmacológicas que es el masaje libertad de movimiento el baño lo que les decía que que es lo que influye un baño de agua ducha eso no utilizamos no tenemos tampoco ese servicio no contamos lo único medidas no farmacológicas de acuerdo a la OMS Claro y definitivamente estas medidas no farmacológicas que mencionas están ya en evidencia científica como el agua tibia eso lo he visto bastante aquí en Australia es lo que hacen primero como opción no farmacológica definitivamente entrar al baño y pues estar con el agua tibia y como bueno pues seguir todas las opciones no farmacológicas hasta el final definitivamente es que la mujer lo decide poder optar por la así es todas por aquí te agradecemos por lo que has compartido vamos a finalizar con esta presentación y gracias Gracias.